¡Suscríbete! Es agradable hacerlo en esta isla Pero bueno Entonces nada, ahora iremos haciendo una serie De misioncitas dentro de Del poblado Orni Y luego ya nos aventuraremos A la primera mazmorra, señores Que es totalmente lineal Es peligrosa, como cualquier Mazmorra, pero Y lineal Es como pasear en línea recta Por eso se le dice que es lineal Y bueno, que comentar sobre el tema de los Orni Y los Zora A ver Porque aparezcan Zoras y Ornis En el mismo juego en Breath of the Wild Da absolutamente igual No están en la misma puñetera línea temporal Así que da igual Además está demostrado En el propio juego Y dicho por el propio director que hizo el puñetero juego En el que los Orni Son una pre-evolución O sea, los Zora Son una pre-evolución de los Orni Ya está, no le deis más vueltas Si hay un montonaco de pruebas De ello, vale Y por favor Dejad de marearme por ello Que joder Que me mareáis Si luego encima Aparte Nintendo Ya ha quedado demostrado Por una serie de juegos En los que Bueno, se han podido apreciar A lo largo de estos años En los que Se folla su propio lore Y le da la vuelta Y se lo folla otra vez Lo lubrica un poco Le da la vuelta Le hace hacer el pino Se lo folla Es que da igual En serio Si por ejemplo En esta que se supone Que es la línea temporal O era Yo no me acuerdo ahora En eso ahora, vale Es el héroe del viento Vale Y quitando Que esto Se supone que Esta línea temporal Viene de lo que Arena of Time, vale Por ciertos sucesos Viene el Wind Waker Luego viene El Phantom Hoglass Y luego el Spirit Tracks Hasta ahí bien, ¿verdad? Pues De dos juegos entre medio Y mira que el mundo No es muy grande No te encuentras A ningún puñetero Goron A lo largo Y a lo ancho De lo que vas explorando Y luego de repente Te los encuentras En el Spirit Tracks Tranquilamente Y con una tribu Que es como Pues vale Razas nuevas Y Que a ver Que lo entiendo Como parte de Nintendo Lo entiendo Pero De verdad No intentéis buscar La lógica de las cosas Y su hecho, ¿vale? En este juego Que los Zonas Evolucionaron Por problemas del mundo Evidentemente Evolucionaron En los Ornis Y luego Importante ¿Por qué los Ornis Tienen pluma? ¡Oh my god! Que no es nada malo Por cierto Eh La razón es Por un dragoncito Muy furioso Que está en la cima Que ahora iremos a visitar Ahí está Yo que sé Que voy hablando De mis temas Voy con el piloto automático Que raro ¿Verdad señores? Madre mía Vamos a entregarle La carta de su padre Que bueno Os pongo un poco En situación Hemos llegado Al patriarca Nos ha dicho Oye a ver Mozablete Eh Hablaría gustosamente Contigo Y solucionaría Tus problemas Pero mi pueblo Está Pues lo que viene siendo En unos grandes Y jodidos problemas ¿Vale? Así que primero Solucionamos lo mío Y luego solucionamos lo tuyo Y un pobo Tiene lógica ¿Vale? Entonces nos pide Que le llevemos Porque es un puto vago de mierda Nos pide Que le llevemos Una carta De él Escritas por él Que por alguna extraña razón Se la da a Medli Y se queda tan Tan campante Entonces hay que hablar Con Medli Que es un personaje Que veremos En una masmorra Veremos demasiado Aunque hay que decir Que la Que la mecánica Es La pollísima Si que es cierto Que se hace un poco pesada Pero bueno ¿Qué no se hace pesada Hoy en día? Madre mía Entonces nada Ahora simplemente Vamos a Bueno Vamos no Os voy a Mozalbete Que si ¿Qué tal si dejas de mirar El puto teléfono? Que en realidad era una tabla Pero me da igual Vamos a hacer este minijuego Que si entregamos Las cartas Dependiendo de la cantidad De cartas Que entreguemos Nos dan unas rupees ¿Vale? Así que esto Esto que Ah fuego Coño Agua Sol Sol Agua Jarbolito Jarbolito 2 Jarbolito 2 Sol Arbolito 2 Arbolito Sol Oh No se como Lira Sol Sol Lira Fuego Bueno 18 Está bien ¿Cuántas davan? Por 18 Por cada 2 Tiene lógica Es un trabajo rentable ¿Vale? Te lo pasas bien Haces un poco el mugli Y sacas pasta Una forma divertida De sacar pasta Si no recuerdo mal Si no recuerdo mal Por la puerta Que hay que salir Ahora es por la que está El guardia Yes men Madre mía Esos pequeños detalles Que te los guardas En la cabeza Y es como Ajá Luego te salvan Pues nada Ahora tendremos que ayudar A esta mozalbeta A llegar a la cima Y al mismo tiempo Llegar a nosotros Sin morir en el proceso Porque esta mujer Como podéis Observar enseguida La cabrona Tiene plumas Pero Pero Yo no Aunque luego Tenemos una Increidísima herramienta Que nos permitirá Planear De puti madre Y mola un huevo Tío Que curiosamente Nunca se marchita Oh my fucking god Puedo pedirte algo Claro que si Pide por ese pico Madre mía No 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 te esfueres Tú pide Tú pide Ahí Ahí Me ayudarás Claro que si Madre mía Levántame Uop Espérate Que esta mañana He hice unas pesas La dirección del viento Si que esto es importante El viento Se vuelve loco Vale Para la derecha Para la izquierda Para atrás Para adelante Cuando diga para adelante Pues hay que soltarla Hacia allí Vale Y es muy sencillo Simplemente hay que colocarse aquí Más o menos Apuntar en línea recta Y hasta Ahora simplemente hay que esperar El El viento a favor Ahí Que además Se deja Se deja ver el viento O sea Es imposible Que os compliquéis La vida con ello Oh wow A la montaña del draguno No te preocupes Venga Deja Si tú Si ya sé Que tú no mueres Para nada Es inmortal Es Tiene Claro Está protegida Está protegida Por el linaje ¿Eh? ¿Qué tipo de linaje Puede estar protegida Esta señorita? Eh 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 Madre mía Ya lo veréis todos Más adelante Botella Objeto Imprescindible Para llegar a lo que viene siendo La montaña del draguno O sea Ahora Aquí directamente Dice esta Uy Me he olvidado De la De la botellus Y Pues que te vas a la mierda Tal cual Te vas a la mierda No llegas No llegas Que luego dicen Que si la espada Que si las flechas de luz Los cojones La botella de agua Sin la botella de agua No haces una mierda Tal cual Que a ver tú Te metes el agua En la boca Y ya Como idea ¿Vale? Luego ya A lo mejor Puedes buscar Yo que sé Un cazo O alguna chorrada ¿Vale? Que será Será por pocas vasijas Que hay por ¿Eh? Que hay por este puto mundo Que el mundo Se consume en vasijas ¿Se ha apagado En serio la bomba? Como se puede observar Soy un puto amo Un genio En mi tiempo A ver si te apagas Ya encima de la piedra Vamos mal ¿Eh? Vamos mal Esto ya es para jubilarse Y no volver más Tío Y bueno Con esto Sencillamente Se llenará el lago Y con ello Podremos cruzar Nadando ¿Cómo estará el agua? ¿Fría o caliente? Además la pista Nos la da ella Dice esto Antes era un manantial Pero Además te lo dice Pero cayó una piedra Justo en el taponcito Y es como Vaya por dios Que casualidades de la vida Eh Madre mía ¿Qué haríamos sin esas casualidades? Que dios Que dios Bueno pues Se ha puesto entre ceja y ceja Entre ceja y ceja Violarnos Muy jodidamente No En serio El mundo ¿Qué me estás preparando? Esto Me está Me está Me está acojonando En serio Me está dando miedo Tengo miedo De irme a dormir ¿Vale? Porque no sé si A lo mejor el juego Se levanta y me pega una zurra Tío ¿Sabéis lo difícil Que es atinar las bombas En esa mierda? En serio Universo ¿Qué me estás preparando? ¿Qué se va a corromper? ¿La partida a mitad de juego? Porque ha pasado ya Varias veces ¿Que se me joda el mando? ¿Que me entre la cagarera Mientras estoy grabando una parte? Eso también ha pasado O mearme Lo de mearme Varias veces Porque como tengo La costumbre de beber Un montonaco de agua Pues evidentemente El que bebe agua Luego tiene ganas De hacer pipí Si es así Lo otro ya Es indiscutible Cuando llega Llega Ya está No No hay más que darle vueltas ¿Vale? Ay Dios mío Pues nada Vamos a encender Las dos hogueritas No han tirado nada Las dos Bueno Hogueritas Las dos antorchas Para que aparezca el cofre Con la llavis Con la llavis De la llavis Además esta mazmorra Nos va a dar una de las De las herramientas Más chulas del puto juego Y lo digo en serio Muy bien pensada Por cierto Muy bien pensada Y útil Ya Ya te cagas Te cagas Lo útil que es Madre mía Pero en serio La mazmorra es Totalmente lineal Que entiendo Es la primera mazmorra Que te pone en juego Entonces tiene que ser Me equivoco Si me de botón Tío Bueno Ay Jesús bendito Mejor eso Que darle al botón Adecuado En la circunstancia Menos adecuada Y decir Catacalas En vez de agarrarte A la pared De repente Ruedas Como un croquetus Y te vas a la puta Evidentemente Si no se va a la puta No sería No sería un fallo My friend Mira El efecto este Del fuego Casi Casi te diría Que te lo metieses Por el culo Videojuego de mierda Joder Me hace perder La profundidad Del juego ¿Qué quieres que te diga? Vale Toma por culo Joder Además Si eso luego También lo utilizaremos Más adelante Vale Vamos a llevar Una bomba Me encanta Como Si las lanzas Explotan antes Pero si las dejas caer Explotan más tarde O sea Que depende Del daño Que sufra la bomba Tarda más o menos Es que es maravilloso Tío Oh wow Oh wow Ha salido una plataforma Evidentemente Esa desmasija Lo que tienen Es agua Y todo el mundo Sabe que si tiras Agua a la lava Se crea una plataforma Sólida Como para aguantar El peso De un niño sano Vale Y poder saltar Por encima Es evidente Tío Si no lo sabéis Es que como los barriles rojos Que ya sabéis Que explotan Si tenéis un barril rojo En casa Tener cuidado Tener cuidado A ver Justamente Que esté Entre cerquita Y lejos Porque no quiero No quiero chuscarrarme el culo Porque es maravilloso Aquí como te ¿Salta el slime? No No, tengo que asomarme ¿Verdad? ¡Hijo de puti! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué hijo de puti que eres tú El saltarín chiquitín! ¡Oh! ¡No! Le he dado Bueno, tampoco está mal ¿Vale? La morada Si no creo mal Es la de los dropes ¡Oh fuck! Es que el orbe Se va cambiando de De color Dependiendo de lo que te De lo que te interese a ti ¿Eh? Si te interesa dropes Si te interesa rupias Si te interesa vida ¡Hola mozalbete! ¡Oh! Más sueltas del cuchillo jamonero Pero que amable es usted Madre mía Que por cierto Cuchillo jamonero Que necesitaremos Para avanzar De forma Muy Fuerte Pero bueno Machetazo En tu cara ¡Oh! Que salís aquí A jugar conmigo Pues vale ¡No saltes! ¡Coño! ¡Vale! Toma por culo ¡Otro más! Ahí El dorado ¡Coño! El dorado ¿El dorado ¿El dorado era materiales O era el morado En materiales? ¿El morado era vida? No, vida No, porque no me ha salido vida Antes me ha salido rupis Creo que era Como un pupurrí De todo, ¿no? ¡Ay! Jesús No me acuerdo, tío No me acuerdo Uh, cotita Que por cierto Ahora de momento Iremos pillando El que nos Eh, el que nos dé la gana Casi Que nos vamos a alegrar ¿Vale? Profundamente De que salga orbes De estos de mierda De vez en cuando Porque los dropes Ahí Pues hay más Más probabilidad Vaya, por Dios Nadie se lo podría esperar Vale, hay que darle A las bombas estas De la pared ¡Uh! ¿Qué ha pasado, eh? Madre mía Pero si es que ha dado Ha dado el giro completo El personaje Muy bien Y me quedo corto Bueno, no pasa nada Será por piedras y mierdas Que tenemos aquí Para dar y vender Y ahora le doy directamente A la piedra Bueno, a la bomba Muy bien No, pero en serio me gusta Ya sabes qué ha pasado Porque he tirado la La de esto Y ha girado completamente Ha girado O sea Link ha girado Sobre su eje Y lo ha tirado En la dirección opuesta En la que estaba mirando O sea ¿Qué superpoder Tengo yo con este mando? ¿En serio? ¿Soy capaz de hacer Cosas rarísimas? Gotitas ¡Ja, ja, ja! Tira por ahí, hombre Que no me apetece Ni esquivarte ¡Coño de la madre! ¡Una rupia! ¡Madre mía! ¡Wow! ¡What a surprise! La verdad que cuando ¡Uh! ¡Qué rápido has caído, cabrón! Vale Vale, quemamos el palito Y lo tiramos Contra el muro de madera Y se quema Evidentemente Y se quema Además de una proporción Que dices ¡Madre mía! ¡El amor hermoso! Y con esto abrimos la puerta ¡Wow! Súper complejo, ¿verdad? Pues no ¡Pues no! ¡Uh! Es verdad Ya estamos fuera Pronto entenderéis De que sale ese ruido Del averno ¡A volar! ¡Madre mía! ¡Qué clases! ¡Madre mía! ¡Qué clases de vuelo gratis! ¿Qué le proporciono yo aquí A los enemigos? Será menos, chavales Será menos ¿Qué clases más gratis? Es que lo digo ¡Es todo gratis! ¡Joder! Madre mía ¿Por qué les ha puesto ese ruido, tío? Como podéis observar Es una mina Una minicría De, bueno Del aguilucho Ese de ¡Ah! ¡Oh, fuck! Me casi me mato yo Pero no pasa nada No pasa nada Si es que yo de verdad Grito por nada Grito por nada Si es que ¿Por qué grito? ¿Por qué grito? ¡Ah! Tal vez porque ahora Tengo que esperar Eh, eh, eh Pues nunca lo sabremos Madre mía Pues esto Esto va a ser un buen ¡Uh! Sí Además me acabo Me acabo de acordar Que esta parte de la De la mazmorra Es ¡Uh! Súper entretenida El gameplay es Profundísimo ¡Ay, Dios mío! Que creo que me ha quedado ¡Ay, Dios mío! Nah, tranquilo Tarda un huevo en salir Así que Vosotros No os preocupéis Por mí Yo piloto ¡Yo piloto! O al menos Doy la sensación De que piloto bien ¿Sabes? Link, por favor Ahí estamos ¡Legolas! Por favor Compórtese Mira esas patitas Me cago en la leche ¡Qué patitas! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué patitas! ¡Qué patitas tiene Link! ¡Ay! Bueno, nuestro legendario ¡Ah, ah, 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 ah! Porque de verdad, eh De verdad era buena Creo que Que da igual En qué puto Zelda juegue Que jamás de los jamases Llegaría a ponerme Mi puñetero Motenic Como coño Lo queráis llamar Caritas Si le contamos encima Que no sé pronunciarlo bien Creo que es Caritas Caritas ¡Ay, Dios mío! Al principio era Caras Luego Caritas Con I Latina Y luego Caritas Con Y ¿Cómo te puto quedas? Pues eso Patidifuso, ¿verdad? Que por cierto Si no recuerdo mal Detrás de esto Estaba ya la zona De las ratitas Las ratitas presumidas ¿Qué es? Vale, aquí Para que no os den por culo ¿Qué pasa? ¿Por qué no me dejas? ¡Ah! ¡Claro! Porque la pedretita champ Pues me quiere hablar Que en realidad es Máscarón rojo Pero la piedrecita ¿Vale? Ahí está Ah, bueno, es verdad Además no lo mencionaba Él directamente Que si tiramos cerca del Hijo de puta Como me pegues Te pego con el mandoble Un mandoble Bueno, sí Para mí es un mandoble ¿Vale? En el fondo de mi cocoro Vamos a coger la brújula Antes Hijo de la gran Prostiputa Que te cagó No te parió Te cagó Como me dejes Sin rupias Te reviento Mira que encima Todo Todo rara aquí Que no me costaría nada Dejar el puto cebo ¡Hijo de! ¡No! ¡Ah! ¡Mis ahorros! ¡Mis fucking! ¡Eh! ¡Eh! ¡Puta choriza! ¡Mis ahorros! ¡Hijos de la gran Prostiputi! Sí, me habría costado menos Creo que se me ha llevado Solo uno de cinco ¿No? ¡Serás cabrón! ¿Yo ahora qué hago Con cinco rupias menos? ¡Que ahora soy pobre! En serio Estaros quietecitas ya ¿Eh? Llevémonos bien Que de verdad De la buena Lo he explicado Es que no sé Como Creo que He hecho el amago De explicar varias veces Pero como siempre salto A otro tema Que si dejáis Cebo En la entrarica De la rata Sale la rata Y dice ¡Un deliciosa! Y encima Te vende cosas Es contrabandista ¿Sabes? Pero yo como soy Más rata Que una rata Pues Pues nos quedamos Sin cinco rupias menos ¿Cómo te puto quedas? ¿Eh? Pues eso Vamos a abrir la puerta Sí Y además Nos vamos a quedar aquí Porque aún nos queda Un poco de mazmorra Pero como tenemos que dar Tantas vueltas Y todo el rollo Es que no quiero No quiero ataque sorpresa ¿Eh? Bueno chavales Corto aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos en la siguiente Chao Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!